Arriba de si va a hablar de un gran largo escondido ¿Dónde se van a bañar? Igual tecas de mi vida Arriba de si va a hablar de un gran largo escondido ¿Dónde se van a bañar? Igual tecas de mi vida Ay, sí, sí, ay, no, no Ay, sí, sí, ay, no, no Ay, sí, ay, no Ay, sí, ay, no De veras, sí, de veras, no Lo que te dije se te olvidó Al cabo sí, al cabo no El boteco de mi vida Dime quién te abandizó ¿Quién te puso? Si boteco para que te cante yo Si boteco de mi vida Dime quién te abandizó ¿Quién te puso? Si boteco para que te cante yo Ay, sí, sí, ay, no, no Ay, sí, sí, ay, no, no Diles que sí, diles que no De veras, no quiero yo Al cabo sí, al cabo no Música ¡Gracias! ¡Gracias!